O sea, se me hace volar, se me hace volar. ¡Buenos días! ¡Ay! ¿Qué te comen? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué le pasa a la zapatilla de mamá? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mirad, eh! Pero ahora vamos a venir hasta aquí, tío Mayur. Bueno, bueno, ¿qué verás? De todo lo que han dado. Bueno, pero bueno. ¡Buenos días! Mira, mira, que no me pillen. Luego me dices, Eva, ¿qué por qué Oscar tiene tanta imaginación? Mira, mira. Lo que le pasa es eso, que la gente, como huele tan mal, no quiere estar a su lado. ¡Uy, qué más huele! ¿Por qué, papá? Porque si haces pifo en la taza del láter, luego lo tienes que limpiar. Es como si tú de repente quisieras hacer caca en el suelo. Entonces, lo que tiene que hacer Pepito es... Así llevan desde que he empezado yo a pintarme y arreglarme. ¿Eh? ¿La historia que le estás contando o qué? ¿Eh? Claro, es que Pepito es un señor que es muy guarrillo. No, Pepito tiene un problema. Si tiene... ¿Le has contado un rollo? ¿Qué le hace caca a Pepito? Eh... ¡Ay, qué guarro, Pepito! A ver este chico por aquí, ¿qué hace? ¿Él vive? ¡Hola, buenos días! ¡Ay, madre mía, madre mía! Yo quiero vive. Gracias. Toma, ahora a ti. Ahora tú, ahora tú. Oye, ¿de qué color es el vive? ¿Cómo? ¿De qué color es el vive? Azul. Azul, claro. De toda la vida. ¿Y esto, de qué color es? Verde. ¡Ah, verde! ¡Ay, qué bien! Le sabes los colores, ¿eh? Verde. Sí, los colores. Azul. Azul. Mira, el otro me lo he traído para acá. Que yo me estaba arreglando. Que nos vamos a las ocho y media, ¿eh? Que aquí parece que son las doce de la mañana, pero no. Son las ocho y media de la mañana. Que hoy me toca hospital. Vaya carretembre. Menuda nochecita. Más guay. Hoy tenemos hospital. Hombre, ya está. Mucho mejor las ondas. Empiezo a tener el pelo largo y no se me hacen bien las ondas. Pero ya he vuelto a ser yo. ¡Vamos a lavar los dientes! ¡Venga, vamos! Mano de mamá. ¡Opa! ¡Vamos allá! ¿Dónde vamos a... ¿Qué vamos a lavar? Venga. Los dientes. Ahí. No, ahí no. Aquí. Chuc, chuc. ¡Oh! ¡Qué loco! ¡Oye, qué susto! ¡Vaya susto, eh! ¡Oye, Loki! ¡Qué susto! ¡Venga, dientes, dientes! ¡Uy, uy, 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 uy! Y el cepillo que se me cae. ¡Apa! ¿Dónde están los dientes de Héctor? Vale. ¿Y están sucios o están limpios? ¡Una, dos, y... ¡Vaba! ¡Una, dos, una, dos! ¡Uy, qué mocos tiene este niño! ¡Uy, qué mocos tiene! ¡Una, dos, una, dos! ¡Una, dos, cari! ¡Venga, que llegamos tarde! ¡Vamos! ¡Venga, que nos separamos, chicos! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Mua! A ver, eh, 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 venga, un besito, venga. ¡Una, una que piste a monta para él! ¡Un besito, que nos vamos! ¡Mua! ¿Y a Héctor? ¿A Héctor? ¡Muy bien! De los creadores de el tomate del calcetín de Sebas nos interesa más que lo que te has comprado de rebajas, llega a sus pantallas. Mis fuj hablan. Hola, hola, pero ¿por qué me hacéis esto? ¿Las dos? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Me despego una, la pego con superglue, con superglue. Y ahora, las dos a la vez. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que he hecho yo a la mitad? ¿Pero qué invento es este? Pero bueno... Al final, me voy a pegar un trastazo. ¡Listo! ¡Uy, voy a poner el ticket! Ya está. Hoy tenemos consulta con la doctora Vara, que es la doctora que nos lleva lo de parálisis, ¿vale? Y tengo muchas ganas por dos motivos. Uno, porque quiero que le vea toda la evolución que él ha tenido. Le ve desde diciembre. Quiero que le vea toda la evolución que él ha tenido. Y más, ahora con los dafos, yo creo que va a alucinar. Tengo muchas ganas de que le vea. Y dos, porque me toca empezar la guerra. Resulta que el otro día, nos llegó hace cosa de un mes o por ahí, yo creo que lo comenté el otro día en el directo, nos llegó la resolución de la discapacidad de Héctor y resulta que le han concedido un 34% de discapacidad y con ello le han concedido necesidad de atención temprana por la Comunidad de Madrid en el área de estimulación, logopedia y otra cosa más que no me acuerdo. Total, que yo dije, ah pues fenomenal, empiezo a gestionar todo lo del fisio que yo le llevo por privado, aparte de aquí en el Niño Jesús, le llevo por privado, pues empiezo a gestionarlo para que me lo den por el centro de atención temprana de nuestro barrio. Ahora voy, llamo al centro de atención temprana de nuestro barrio y, total, que empiezo a gestionarlo. Les llamo, me pongo en lista de espera y me dicen en el centro de atención temprana que es el CRECOVI el que me tiene que designar nuestro centro de atención temprana como el centro que va a tratar a Héctor de sus sesiones de fisio, pues una, dos, tres, las que consideren que sean necesarias. Como todo esto lleva, todo el papeleo que lleva, de verdad, que es que hay veces que me encuentro tan torpe, porque es que no sé ni por dónde andarme ni dónde tengo que presentarlo, de hecho es que no sabía ni que el CRECOVI te tenía que designar tu centro de atención temprana, en fin, súper torpe. Pues me reúno con él, todos los lunes van los del centro de valoración, el centro de atención temprana que está llevando la parte de educación de Héctor, ¿no? Porque Héctor está como un alumno de necesidades especiales y la verdad es que me ayudan, o sea, son como mis trabajadores sociales porque me ayudan en todo, ¿vale? Y les estoy muy agradecidos. Bueno, pues me reúno con ella el lunes y le comento esto, digo, ay, mira, nos ha llegado la tal de la discapacidad de Héctor y tal, empiezo a gestionarla para que ya le den el centro de atención temprana de aquí para los masajitos y para su terapia y todo. Y me dice solamente un 34% y claro, yo para mí pensaba, a mí me parece un montón, ¿no? Y me dice eso, un 34% y dice, no, no. Dice, este niño tiene más discapacidad. Digo, pues chica, no sé. Total, que empieza a mirar el papel y resulta que nos han dado logopedia, simulación, no sé qué, psicología también y no sé qué, y no nos han dado fisio. ¿Qué es lo que realmente él necesita? Y claro, me dice la chica, dice, pues que esto está mal, dice, lo tienes que reclamar, dice, porque Héctor, de lo que le están tratando y de lo que necesita es fisio y es lo único que no te han dado. Dice, te han dado psicología, digo, pero si he pasado por consulta de psicología del niño, Jesús, y me han dicho que no necesita nada, que le quieren ver en septiembre, después de que él acabe todo el curso escolar, porque no necesita ningún tipo de apoyo ni de logopedia ni de tal, como que incluso va más avanzado. Digo, entonces, ¿por qué me dan psicología y estimulación, en plan, en juegos y tal? Digo, no me dan fisio. Que me toca reclamar. Que tengo que hacer un expongo y solicito, o sea, yo como usuaria, tengo que hacer un expongo y solicito, en plan, expongo que me ha llegado la discapacidad de mi hijo y me han otorgado necesidad de ta, 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 y solicito fisio, que es lo que yo estoy pagando por privado y es lo que le están dando en el niño Jesús. ¿Qué os parece? O sea, que resulta que le han dado la discapacidad, me dan clases de fisio, o sea, perdona, clases de logopedia para que vaya a logopedia y el fisio que yo estoy pagando todo el mes es 400 euros de fisio, porque solamente me dan una sesión en el niño Jesús, no me la otorgan. Y me ha dicho la chica del centro de atención temprana que claro que no me lo han otorgado, porque es lo más caro, pero que no, que este niño necesita fisio, que no necesita el resto de cosas. Así que me toca reclamar. Y una de las cosas por las que yo tenía ganas de venir aquí con la doctora es para que ella me haga un informe, porque la doctora Vara, que es la con la que voy a pasar ahora, es la que me dijo que Héctor necesitaba más sesiones de fisio, que de hecho por eso le incluyo una sesión de fisio privado a la espera de gestionar todo por el organismo de la Comunidad de Madrid. Así que quiero que también me vea y que me diga, oye, o sea, que haga un informe o algo en el que yo adjuntar en el expongo este y solicito. Pero ya me toca otra vez guerrear, de verdad, o sea, es que entre que ya es difícil gestionar todos los papeles que tengo que gestionar, porque además tengo que gestionar ahora un montón de cosas, que si familia numerosa, que si ley de dependencia, que si también por tener un niño a cargo con no sé qué, tengo que gestionar un montón de cosas, que de verdad que tengo la cabeza loca porque no sé ni por dónde empezar, mira, no sé ni por dónde empezar ni con el papel de la subvención de los dafos, o sea, no sé ni dónde tengo que llevarlo. Pero bueno, si de por sí ya todo esto es súper laborioso, que tienes que ir a un organismo, a otro, rellenar un montón de documentos y tal, si encima tengo que pedirles que revisen el grado de discapacidad de Héctor y las necesidades de Héctor, o sea, se me hace bola, se me hace bola. Trozos de plástico por aquí, tapado con un forro polar de su hermano, durmiendo la siesta, mañanera. No te puedes levantar a las 6.45 sin vergüenza, sin vergüenza. Sí, estírate, estírate, eh, oye, oye, sin vergüenza, que tenemos que ir a ver a la doctora. Sí, tú, ya, claro, 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 yo también quería dormir a las 7 menos cuarto, eh, oye. Buenos días, vaya, ¿qué? ¿Te has sentado bien, eh? ¿Qué miras, Cotillo? ¿Qué miras? ¿Quién se ha dormido? ¿Quién se ha dormido? Buenos días. ¿Me das un abrazo y un besito? ¿Eh? ¿Me das un abrazo? No. ¿No? A ver, ¿cómo se duerme Héctor? ¿Cómo se duerme? ¿Cómo se duerme Héctor? A ver los ojos de Héctor. ¡Ay, ay, se cierran los ojos! ¡Ay, ay, ay, qué sueño! ¡Ay, qué sueño! ¡Ay, se ha dormido! ¡Ay, no! ¡Ay, se ha dormido! ¡Ay, se ha dormido! ¡No! Venga, arriba. ¡Venga, arriba! Una señal y tú corres. La hemos visto a la doctora tenita. La hemos visto, acaba de pasar. Vestida de calle, nos quería despistar, pero no, no, no la he visto. ¡A correr! Venga, una, dos y tres, ¡a correr! ¡Corre, Forrest! ¡Corre! ¡Corre! Héctor, ¿te enseño una cosa? ¿Quieres que te enseñe una cosa? Mira, te voy a enseñar una cosa. ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué te come! ¡Ay, ay, ay, qué te come! Es un nuevo juguete, mira. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué te come! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué le pasa a la zapatilla de mamá? ¡Ay, ay, 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 ay! Cada día estoy más contenta del cambio de doctora. ¿Y tú qué? ¿Estás contento con la doctora Vara? Mira, de verdad, ¿eh? Es que, qué, 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 qué mujer más práctica. Porque luego tampoco hace falta que te doren la píldora. Así al final el problema está aquí. Pero de verdad, qué amor de doctora. No, tampoco adorna mucho las cosas. Es una tía súper práctica que te dice las cosas como son. Le he contado el problema que tenía de lo de, oye, mira, me ha venido la discapacidad. Me ha pasado esto y tal. Y dice, reclámalo si quieres. Dice, pero en el centro de atención temprana, que son ellos los que les tienen que valorar, son ellos los que deciden qué tipo de atención necesita el niño. Y en el niño, vamos, o sea, necesita fisio desde que empezaron a tratarlo. Dice, te voy a juntar de todas maneras el último informe donde pongo que efectivamente este niño necesita fisio. Dice, pero es que ellos le van a valorar. Y si, aunque el Grecovi diga que necesita logopedia, si ellos consideran que no lo necesita, no se lo van a dar. Y si ellos consideran que el niño necesita fisio, pues le van a dar fisio. Digo, jolín, pues qué tranquilizador, ¿no? Hola. Qué tranquilizador, ¿no? Porque yo ya me pensaba de, oba, seguro que si no me lo vuelven a dar por la Comunidad de Madrid, no me lo van a dar y tal. Oye, pues qué bien, qué bien, he salido muy bien. Luego hay otra cosa que me ha pasado y es que se me ha pasado el electro de Héctor. ¿Os acordáis que os conté que he perdido toda la carpeta con todos los informes de Héctor y de Óscar? O sea, con todo. Bueno, pues una de las citas que no tenía apuntada en el móvil era el electro y se me ha pasado. Y tengo que ir la semana que viene a Neuro, pero claro, es absurdo que vaya a Neuro si no tengo el electro. Así que voy a ver si podemos negociar. Tú tienes que poner cara de pena, tienes que decir, mmm, cámbiame el electro, por favor. Y tirarle besos, tirarle besos. Ya está, nos lo cambian. Seguro que nos lo cambian. A ver, mira, tenemos que ensayar. Dile, me pones en electro. A ver, ¿cómo le dices? Electro. Electro. Ah, vale, ya está. Mira, tienes que decir electro y luego un beso. ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Electro. Un beso. Muy bien, muy bien. Muy bien, choca. Lo haces muy bien, choca. Ega, ya lo tenemos planeado. Todo arreglado, todo en orden. Le hacen el electro el miércoles que viene y la consulta de Neuro, bueno, la hemos tenido que posponer, la teníamos el miércoles, así que claro, ya no vamos a poder ir. No obstante, me lo había citado mal porque el electro lo teníamos el día 6 y me habían puesto consulta de Neuro el día 13 y me han dicho que no daba tiempo a tener los resultados. O sea, que igualmente, a lo mejor hasta me daba el paseo en vano. Y así que ahora tenemos el electro el 13, consulta de Neuro el día 8. Bien. Vamos a contarles una cosa, ¿vale? Vamos a contarles que el electro que le tienen que hacer es una prueba que se tiene que hacer con vigilia. Es decir, preferiblemente que esté el niño dormido, porque en el caso de que no esté dormido tiene que estar muy relajado, muy atontonado, muy a punto de dormirse. Total. Que la he cogido a las 12 y media. Digo, bueno, que le pille más o menos como su siestecilla. Buita. Buita. No es buita, es gatuno. Galuno. Gatuno, gatuno. Y si no, pues le se darán un poquitín. Se darán en plan de, pues, algo así tomado en plan para que dejen un poco calmadito y tal. Yo creo que a las 12 y media me ha dicho, si le das un vive, digo, pues sí, probablemente a las 12 y media si le doy un vive, se me... Porque comer a lo mejor es más complicado, mínimo tengo que salir a las 12 de casa. Bueno, en fin. Que hay que conseguir que esté dormidito. ¿Vale? ¿Eh? ¿Te estás comiendo a gatuno? No. ¿Cómo sabe? ¿Está bueno? Bueno. Bueno. Oye, una cosa. Una cosa que no les ha quedado claro. ¿Cómo es Héctor? Guapo. Guapo. ¿Hala? Está haciendo un poquito de compra. Mirad lo que he comprado. ¿Tú qué? ¿Tú te has salto al cole hoy? ¿No vas a ir al cole, Loki? No, claro que no. Pues no va a ir al cole este señor porque hemos salido muy tarde, ¿verdad? Del médico. Madre mía, vaya ojeras me veo hoy, ¿eh? Hemos salido muy tarde del médico. Entonces iba a llegar para comer y echarse la siesta. Y para comer y echarse la siesta en el cole, pues que coméis echar la siesta en casa. Y luego es que aquí mi primo, que está comiendo pan. ¿Quién está comiendo pan, eh? Mi primo. Sí, Pipas. Ayer no comió nada en todo el día. Bueno, pues por la noche empezó con diarrea. Esta mañana ha hecho bastante. Y en la consulta de la doctora, vale, le ha dejado un regalo a la pobre, ¿verdad? Que se va a acordar de Tito el día. Hemos tenido que cambiar sábanas, el body va en el coche, vas sin body. Y sin vergüenza. Así que digo, bueno, pues para casa. Y vamos a comprar unas cositas porque, como mañana es la fiesta, esta tarde viene gente a casa. ¿Os acordáis del Remember de hace un mes y pico? Pues la historia se repite. Pero esta vez no vienen ni los Jota, ni los Daddy. Los pobres, claro, habrán salido espantados diciendo, vamos para allá y nos va a caer algo. Así que os voy a enseñar luego a ver quién viene. ¿Os va a gustar? ¿Os va a gustar? ¿Por qué sí? De todas maneras, yo con Aldi y con Lidl me lo flipo mogollón. Me encanta. ¿A ti te encanta? ¿Eh? ¿A ti te encanta Aldi y Lidl? No. ¿No te gusta? Pues el pan bien que te gusta. Me gusta. Me gusta, claro. Queso. Los quesos de Aldi. Cacahuetes bio. Crema de cacahuete. Esta es de Calvé, pero solamente la he encontrado aquí. Guacamole. No voy tan mal, ¿no? Me encantan todas las cosas bio, pero en realidad es que me encanta comer, con lo cual, ¿qué más da? Da igual que sea bio o que no sea bio. Sí me gusta comer. Yo voy a abrir la puerta de casa, ¿tú verás? No sé dónde está la casa. ¿Dónde está? Pues venga. Vamos. ¡Ay! ¡Ay! Muy bien, muy bien. Muy bien. ¡Uy! Muy bien. Muy bien. ¡Ops! Hola. Arriba. Venga, arriba. Arriba. Arriba, arriba. ¡Ay! Venga ese culo. Arriba. Venga que lo consigues. Esto no lo has hecho nunca. No me lo puedo creer. Venga. Venga. Sube. Venga. A ver cómo subes. ¡Me muero como subas! ¡Me muero! Bueno, lo hacemos otro día, ¿vale? No pasa nada, Loki. No pasa nada, Loki. No pasa nada. No pasa nada. Ven, que mamá te ayuda. ¿Vas a intentarlo otra vez? Es que eres cabezón, ¿eh? Venga, arriba. Venga, arriba ese culo. Venga. Mirad que lo que os quería enseñar era esto. Ahora sí consigo que se vea bien. Mirad, ¿eh? Pero ahora vas a venir hasta aquí, tío mayor. Bueno, bueno, tú verás. Mira, de todo lo que han dado. Bueno. Pero bueno. ¡Och! ¡Oh! Pero bueno. Adiós, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Uy, que me caigo! Adiós, ¿eh? Es que el tío, hasta que lo consigue, es que se ha ido de un lado a otro. Y me he puesto el forro, lo tengo frío. Se ha quedado ya dormido el enano, venía el pobre. Ya se ha comido un poquito de queso y de pan y un poquito de vive me ha pedido. Y venía ya rotito. Que digo, que mira que es el tío hasta que lo intenta y lo intenta. Y no te creas que le parece larga la distancia. Que ha empezado desde unos bancos hasta que ha llegado a los otros. Y yo no me pensaba que lo iba a hacer todo del tirón. Pero que mi sorpresa no es esa. Mi sorpresa es lo que ha hecho antes en el descansillo. Que eso es lo que tenemos que empezar a trabajar ahora. Que me lo dijo la fisio el martes. Me dijo, ahora hay que empezar a trabajar. Que se ponga de pie sin apoyo. Mira el tío. Lo que pasa es que es difícil con los dafos. Porque yo lo asemejo a cuando llevas las botas de nieve. Como que eres como un gato con botas que no puedes doblar la bota. Entonces es difícil que se ponga de pie con los dafos. Pero mira el tío que lo ha intentado ahí en el descansillo. Arriba, venga. Y epa. Venga, la manita. Muy bien. ¿Dónde se ha ido? Ven, vamos a buscarle. Ven. Dame la mano, ven. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Por fin lo he conseguido. Mira quién está aquí. Bueno, es que os la voy a presentar porque quien no tenga Instagram, pues claro, no sabe quién es. Pero tenéis que ir corriendo a su Instagram y tenéis que verla, por favor. Porque es que es excepcional. Ahí lo dejo. ¿Qué me está poniendo color a chiquita? Y diría qué. Desde Málaga. Con amor. Yo estoy encantada. Está en Madrid. ¿Sabes? Te ha venido con amor. Con amor. Te ha traído aquí a la tropa. A su marido. A la pequeña. Alcáctus. ¿Qué te ha pasado? Se han venido solamente para la fiesta. Dime si no merece la pena esto de las redes sociales. Dime si no merece la pena. Pues ala. Ya los conocéis. Aquí estamos. Vamos a darlo todo. Vamos a darlo todo. Oye, eh... Hola, ¿qué tal? Me sacan en algún momento. Yo quiero chupar cama y aquí la tía la sacan a todo el mundo. Ya te echando menos. Dice, coño, ¿dónde estás, eh? Que la calle entra en que... Se pone celoso, eh. Que se pone celoso. Estaba así como... Me paso todo el día gritando. Ay, qué celoso. Me queda bien, tío. No, estoy bien gritando. Que nada, vamos a dejarlo aquí porque vamos a pedir la cena. Todo light. Muy light lo vamos a pedir. Porque hemos merendado muy light. También. Muy fito. Nada de chocolate ni de nada. Hemos merendado muy light. FIFA. FIFA. Mañana grabamos en la despedida del casco. En la fiesta. O sea que mañana, super vídeo. Y... Despedida, perdona. Despedida... Ya está este chico. Despedida. Es despedida. Empieza a andar y cumple 18 años. Pero anda que no ha pasado. Ya puestas... Escucha, ya nos ha dado un susto, eh. Porque le ha costado así como revoltijo. Se ha pegado una siesta de una a cuatro y media. Digo, ya lo hemos liado. Como se levante con fibra y ya lo hemos llevado para mañana. Pero no. Está muy bien. Así que... Nada, mañana va a haber fiesta. Sí o sí. Nos tenemos que redimir. Y... El domingo... Vamos a hacer un plan muy chulo con ellos. Y les he engañado para grabar vlog. Que es que tenéis que ver a Lidia en su esplendor. De verdad. O sea... Para que veáis que... Ha traído el micro. Ha traído el micro. Con eso os digo todo. Ha traído el micro. O sea, ya está. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Todo el mundo a seguir. La hora va a dejar Sebas cuando se ponga a editar. ¡Ay, el pobre! ¡Ay, el pobre! Es que padezco aquí... Tú te vas a cobrar ya, Seba. No, no, no. Yo te voy a empezar a cobrar. Te estás cañando, eh. Te estás cañando. Esto no es no parar. Mira que cara... Si toma esta cara deprimido. Mira, mira, mira. Luego pondré ahí algún emoticón en mi cara. Pero la gente todavía está riendo. Te ponía un corazón. Te ponía un corazón. Mi cojinazo que me pegaste. Ostras, es buena. Total. Que bueno, pues nada. Que nos vemos mañana. Que ya sabéis, darle like, suscribiros y darle a la comanita. Tenemos un montón de cosas que contaros. Adiós.